Bienvenidos a Alta Definición Episodio 39. El episodio anterior, en un ejercicio de extrema humildad, reseñé los errores del final de Juego de Tronos y tuve la modestia de componer aquello que salió mal, específicamente con el Rey de la Noche, Cersei y Daenerys. Ahora haré lo mismo con los ganones de la serie, la Dinastía Stark. Y aviso, esta es una reseña llena de spoilers. Problema número 3. El infeliz final feliz de los Stark. Obviamente que los creadores de la serie, David Benoit y D.V. Weiss, decidieron favorecer a los Stark. Aquella familia con integrantes buenos, muy buenos y muy probablemente por su bondad y nobleza, se convirtieron en los favoritos de muchos. Así que luego de tanta muerte, castigos y tribulaciones, los Stark sobrevivientes Arya, Bram, Sansa y Jon, son recompensados. Pero estas recompensas nos dejaron al público muy insatisfecho. Sin lugar a duda Arya es otro de los personajes muy queridos de la serie. La vimos crecer en pantalla y convertirse en una guerrera fuerte casi casi mística. Además que su lista de enemigos mortales y su ejecución, aunque muy infantil, siempre nos mantuvo a la expectativa. De hecho, durante el tercer episodio, muchos de nosotros nos emocionamos cuando Arya se reencuentra con la bruja roja, Melisandre, durante la batalla de Invernalia, y esta le recuerda la profecía de que ella sería la responsable de cerrar muchos ojos. Ojos color marrón, azul y verde. Y BAM! Que resulta que Arya termina matando al señor de la noche. Lo que nos puso a muchos aplaudiendo como pocas hambrientas. Al hacernos creer que Arya era el príncipe prometido. Ese que tenía que acabar con la oscuridad. Y ya todos vueltos de cabeza nos pusimos a investigar si Cersei tenía los ojos verdes y así fue. Así que muchos dábamos por hecho que Arya mataría a Cersei, pero no fue así. Algo que me resultó fascinante respecto a Arya en el episodio 3 fue que pudimos seguirla a través del ataque de Invernalia, en escenas que además de oscuras me parecieron claustrofóbicas y hasta dignas de una casa del terror en la feria del Halloween. Y esto lo digo en el mejor de los sentidos. En fin, que resultó un acierto porque muchos pudimos ver los horrores que vivieron las personas dentro de un castillo durante un ataque. Y todo esto se siente aún peor al enfocarse en uno de nuestros personajes favoritos. Sin embargo, durante la batalla de King's Landing en el episodio 5, este recurso se me hizo abusivo y es que tuvimos que ver a Arya resistiendo el ataque de Drogon cayéndose y empujando una y otra y otra y otra vez. Siento que hubiera sido tremendo ver cómo personajes como Tyrion sobrevivían a semejante ataque. Al final Arya no fue el príncipe prometido. Y eso me da tristeza porque nuevamente los creadores de la serie dejaron ir la oportunidad de tener un personaje femenino empoderado. Le dan su premio de consolación al convertirla en una especie de Cristóbal Colón y la mandan a descubrir un nuevo mundo, algo que en los libros ya había sucedido gracias a otro personaje femenino, Elisa Farman. Y con esto se nos da a entender que el poder y la influencia de los Stark se extienden al oeste de Europa, digo, al oeste de Poniente. Lo que en teoría suena bien, pero que a mí no me convence. Y lo peor es que nunca se nos respondió cuáles fueron los ojos verdes que Arya debía cerrar según la profecía. Si van a utilizar una profecía para justificar el destino de un personaje, pues que la profecía se cumpla en su totalidad, no a medias. Y aunque esto sucedió con Jon Snow, con Arya esto parece inconcluso. El gran error con Arya es haberla dejado viva. En mi muy humilde opinión, Arya debió incluir en su lista de enemigos mortales a Daenerys y a Drogon. Y ya sé que los ojos de Drogon son rojos y no verdes, pero si Arya fue capaz de acabar con el Señor de la Noche, el terminar con la vida de otro personaje mágico no parece ilógico. Y además, qué final más ético para un personaje que morir matando al último de los dragones. Es más, hubiera sido ideal que los ojos rojos de Drogon se pusieran verdes al morir, y estos se fijaran en Arya, quien herida de muerte se da cuenta que su profecía se realiza, pero además que la venganza es una fuerza autodestructiva. La verdad es que el personaje de Sansa me resultaba totalmente irritante al principio de la serie, especialmente por su tono de adolescente insoportable. Y conforme fue avanzando la serie, llegué al punto de sentir pena por ella, hasta volver a tenerle cierto asco por convertirse en la damisela en apuros. Pero después de su venganza con Ramsay Bolton y de su participación en la batalla de los bastardos, me empezó a caer bien. El asunto es que Sansa se transformó de un adolescente insufrible a una Ice Queen, a una reina del hielo, fría, calculadora y en control de sus emociones. Es más, se podría decir que tuvo la fortaleza y más que nada la suerte para sobrevivir a otras reinas más perras que humanas como Daenerys o Cersei. De hecho, hasta parece que Sansa tomó el control provisional de los siete reinos después de la muerte de las dos reinas. Sansa era para muchos la opción más lógica para ocupar el trono de los siete reinos, especialmente después de que Dany revelara su naturaleza bélica. Pero como le dije a mi buen amigo Jason Wan, en el juego de tronos lo único que podemos esperar es lo inesperado. Y el tiempo me dio la razón, pues cuando el nuevo orden surgió, Sansa tuvo el valor suficiente para independizarse y alzarse con el poder de los reinos del norte. Y si, no tengo nada malo que decir de esta línea argumental. Estoy más que contento y complacido con el final de Sansa Stark. Me uno al clamor general y me siento insatisfecho con el destino de Bram en la serie. Es la parte mágica de Bram con la que tengo problemas. Y una vez más, me uno a la voz del pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios. El personaje de Bram no está bien desarrollado y hacerlo el rey de los ahora seis reinos de Poniente fue muy precipitado. El problema otra vez está en el episodio 3 en la batalla de Invernalia. Ese fue el momento donde todos debimos de ver qué tan poderoso es Bram. Él debió unirse a la batalla poseyendo a una horda de cuervos tan grande que al menos pudieran confundir al dragón de hielo o atacar a los caminantes blancos así como los vampiros en Drácula la leyenda jamás contada. Bram debió haber demostrado que podía exactamente hacer polvo a los caminantes blancos porque ese es el orden natural de los muertos. Un poder heredado por los niños del bosque al cuervo de tres ojos quien es el arma secreta para combatir la amenaza del señor de la noche. Es más, creo que Bram debió haber hecho barricadas con plantas y árboles al estilo de Maleficent o poseer a un mismísimo dragón pero no. Pues muy independiente de haberle dado a Arya el arma con la que tenía que matar al señor de la noche, él solo se fue a proteger a su sauce chillón y listo. Claro que entiendo todo lo que los creadores de juego de tronos intentaron lograr haciendo a Bram el nuevo rey de Poniente, especialmente al llamarlo Bram el Roto, irónicamente opuesto al otro miembro de la familia Stark que inspiró su nombre, Bram el Constructor. Y también se llama Bram el Roto no solo porque no puede caminar sino porque el trono de Poniente está roto, los reinos de Poniente ya no son siete signos seis y la forma de gobierno ya no es una monarquía hereditaria sino una monarquía electiva. Al final de cuentas estoy hasta contento con que la mano derecha de Bram sea mi bien amado Tyrion Lannister, quien es el verdadero poder detrás de Poniente. Es más, me fascina que la nueva mesa de gobierno esté conformada por las cosas favoritas de Tyrion, tullidos, bastardos y cosas rotas. Pero la mera verdad molesta que Bram sea una figura tan pasiva que lo sabe todo pero que no hace nada y que su respuesta para cualquier cosa sea sí, ya lo sé. Discúlpenme pero Bram se me antoja como uno de los personajes más infames de la serie sin ser un villano. Bram necesitó ganarse nuestro respeto y admiración antes de hacerlo rey de Poniente. Lo de Jon Snow me sabe agridulce, no solo por su final, con eso estoy en paz. Pero es que desde que Jon conoció a Daenerys, él se enamoró de ella perdidamente y con esto el personaje perdió su fuerza e inteligencia. Y no me refiero a machismos aparte, su decisión de arrodillarse ante la madre de los dragones y jurarle lealtad. Pero después de este suceso solo pudimos ver a Jon Snow o romanceando o combatiendo o con cara de anódino o con cara de caballero discreto oliendo un pedo muy apestoso. Y a pesar de esto, finalmente se nos reveló a Jon Snow como la reencarnación de Azor Ahai, el príncipe prometido que liberaría al mundo de la oscuridad. Y aunque muchos pensamos que este personaje era Arya Stark al matar al Rey de la Noche, pues resulta que no, que fue Jon al asesinar a su amada tía y concubina Daenerys Targaryen. Como muchos ya han de saber, la leyenda decía que Azor Ahai forjó una espada especial para derrotar a los caminantes blancos cuando invadieron Poniente por primera vez miles de años atrás. Sin embargo, Azor Ahai necesitó tres intentos para poder derrotar a la oscuridad. Primero creó una espada que se rompió al ser templada con agua. Su segunda espada fue templada con la sangre de un león, pero también se rompió. Finalmente, la espada todopoderosa, la portadora de la luz o Lightbringer, se mantuvo estable al ser templada con la sangre de su amada esposa Nisa Nisa. Así que Jon Snow fue revivido por el Señor de la Noche con un propósito, cumplir la profecía del príncipe prometido. Lo que sucedió al pie de la letra. Primero intenta acabar con el Señor de la Noche, cuyo elemento es la nieve, una forma de agua, pero fracasa. Después pretende detener la oscuridad sacrificando un león, pero falla en su intento por terminar con Cersei Lannister. Finalmente termina con la oscuridad con el mal, al derramar la sangre de su amada Daenerys. ¿Tengo algún problema con esto? No. Mi problema está con el romance de Jon y Dany, que yo no me lo creo porque anteriormente a Jon le costaba trabajo relacionarse con las mujeres por sus votos en la Guardia de la Noche. Y Daenerys no era muy conocida por ser ligerita de cascos. Es más, solo se le conocen tres amantes, su esposo Khal Drogo, Daryon Aharis y Jon Snow. Así que este apasionado amor de telenovela mexicana no me lo creo. Y no sé si esto se deba a la poca química entre estos actores o que simplemente los creadores de la serie no supieron reflejar este amor, loco, apasionado y entrañable. Es más, creo que todos estábamos más contentos con el amor que Tormund sentía por Brienne de Tarte que con el de Jon por Daenerys. Fuego y hielo fue el título que empezó todo este juego de poder. Mucho se dice que esto se debe al trágico amor entre Jon y Daenerys. Llámeme amargado o poco romántico, pero yo no veo nada de esto. Para mí hielo y fuego tienen que ver con la trágica naturaleza de Jon Snow. Es hielo al ser hijo de Lyanna Stark, pero también es fuego al ser hijo de Rhaegar Tagaien. La visión de los creadores de la serie era la de entregarnos a este príncipe prometido que representa el sur y el norte de un continente, pero igualmente representa naturalezas opuestas, especialmente en lo que respecta al entendimiento del poder. Jon cumple su destino, termina con la oscuridad y para hacer esto renuncia no solo al amor de su vida, sino a su lugar en el mundo que lo rodea. Él es el verdadero heredero de un trono que ya no existe, rodeado de poderosos enemigos que quieren verlo muerto y de aliados que simplemente ya no pueden confiar en él. Así que verlo regresar a la guardia de la noche no me parece ilógico y hasta me llena de esperanza verlo cruzar la muralla rumbo al norte del reino donde muy probablemente Jon Snow pueda volver a resurgir, no de las cenizas, pero sí como la primavera, porque el invierno se acabó. Gracias por ver el video. Gracias.